S, 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 S Vale, está bien Pero primero Tengo que buscar Nuestra bola de soccer Dame a pararme Ok hermano Espérame aquí, voy a buscar la bola Oh, ahí está la bola Bueno Yo quiero jugar solo, yo no quiero jugar con él Quiero saber Cuando él va a llegar Ay, ay, ay ¿Dónde estará la bola? Aquí, traje la bola ya hermano Se va, se va, se va, se va Ok, la puedo atrapar Pues empecemos a jugar soccer hermano ya ¿Jugamos? Sí, jugamos Ya traje la bola Pues empecemos a jugar Después de unos cuantos minutos Los dos hermanos Empiezan a hablar Hermano, yo creo que ya yo me aburrí de jugar mucho Bueno Pero, ¿qué tú sugieres que jugamos? ¿Que es algo gracioso y divertido? Pues claro, me gustaría Bueno, pues lo que te voy a decir hermano Es que Tengo este juego que mamá me compró El juego se llama Es un videojuego muy cool Pero ella me dijo que nada más me lo compró a mí Porque a ti no te quiere ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes qué? Yo le voy a preguntar a mi mamá Si es verdad o no Porque yo creo que ese videojuego era para los dos Hermano Mamá Hola cariño ¿Qué pasa, hijo? Pues, pues, pues Lo que pasa es Que mi hermano está diciendo Que tú compras el videojuego Nada más para él Porque tú no me quieres a mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que diga eso? Este videojuego yo lo compré para los dos Y cómo que no te quiero a ti Te quiero Y lo quiero también a él Los damos a los dos Este muchacho está diciendo muchas mentiras Voy a tener que hablar con él ¿Segura? ¿Segura que si me quieres? ¡Sí! Claro, yo no te voy a querer Es lo más que quiero en el mundo Tú y tu hermano Son lo más que quiero en este mundo Bueno, mamá No te preocupes por explicarle nada Yo seré el que la voy a explicar De por qué tiene que ser honesto ¿Estás seguro, hijo? De todos modos Yo tengo que hablar con este niño Bueno, mamá Pues no te preocupes Hermano ¿Por qué me mentiste? Lo hice para poder jugar este videojuego Que está aquí Que se llama Buggy Esponja ¿Sabes que no tenías que haber mentido Para jugar solo? Nada más me lo hubieras dicho Y yo te hubiera dejado solo Para poder jugar Mamá me dijo que te quiere mucho Pero no quiere que sigas mintiendo Tienes que ser muy honesto Si no eres honesto Nadie te va a creer ¿Estás muy seguro? Sí, hermano Muy seguro Lo siento, hermano Lo siento por haberte mentido Nada más quería jugar un rato Pero ya veo que eso es malo Lo sé, hermano Dame un abrazo Y por eso, amigos Es que hay que ser honesto Para que la gente te pueda creer Y no es también para que no te creas con la nariz Adiós Se ha caído de casa No es nada para하지 No es nada más